Hola, soy Asociados y soy el encargado de coordinar este taller de Planeación Estrategia. Aquí tenemos expertos en planeación, soy secretario de Planeación del Estado, gracias por acompañarnos, mi buen amigo Nicolás Cano, que es director de Planeación Estratégica del SECTUR. Y seguramente hay personas que conocen, saben y trabajan este esquema de Planeación. La manera simple de plantear el problema es esta, saber dónde estamos y a dónde queremos ir. ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos hacer? Y esto lo hacemos de un nodo sistemático, para poder sacar la información necesaria y elaborar una guía de acción final, cuantificable, medible en tiempos, que nos permita normar las acciones, etc. El proceso de planificación es un proceso permanente, no es que hagamos un plan y ahí nos vamos el resto de la vida con él. Hacemos un plan y en cierto tiempo se revisa. En Sinaloa se han hecho muchos ejercicios de planeación desde hace varios años, hemos recolectado la información de todos esos planes y se trata de consolidar, de concretar esta información y agregarle la información nueva de todos los que están viviendo en Sinaloa de hoy, que es muy importante. Es interesante, ese dijo hace tres años, hace seis años. Es interesante, vamos a ver todo lo que se dijo entonces. Pero es más importante, cómo se está viendo la situación ahora y volvernos a plantear cómo estamos, cómo queremos estar. La planificación estratégica es la identificación de un conjunto de elementos que nos permitan llegar a un futuro deseo. Vamos a imaginarnos ese futuro deseo. Ahora, como el programa en tiempos, que hace trastocopo, el aparato este no funcionó, no sé si usted, secretaria, quiera pasar su información visual, ¿no? No, no, ya está hecha. Entonces, vamos, vamos a mencionarse. El proceso que vamos a seguir es, como les comento, el proceso de planeación es identificar un conjunto de elementos que nos permita llegar a un futuro deseo. Eso es lo que vamos a hacer en estos dos días. En este día, vamos a tratar de identificar ese futuro deseo, cómo queremos estar. Y posteriormente, en el mismo día, después de este primer ejercicio, vamos a identificar los primeros elementos que son importantes para que alcancemos ese futuro. Conocer qué fortalezas, qué debilidades, qué oportunidades y qué amenazas. Tenemos en su debido momento, les platicaré, cómo concebimos estos conceptos. Entonces, ¿ya pasamos al teléfono? Marcelo, tú vas a... Entramos al teléfono. Ok. Yo les voy a pedir, si les parece bien. Miren, este ejercicio, es un poco de imaginación, es de hacer propuestas. Y vamos a tratar de trabajar en equipo para que estas propuestas se liguen, se integren y háganse. Yo les voy a proponer que hagamos el primer ejercicio si bien en un papel que se imaginen. Estamos en el primero de septiembre dentro de 15 años. 2026. ¿Cómo se imagina que va a estar el estado de Sinaloa, la región sur de Sinaloa, en el primero de septiembre de 2006? ¿2016? ¿Perdón? ¿26? ¿2026? ¿Y me responde bien? ¿2026? 15 años. Vamos a pensarlo en 15 años. Y después de unos minutos en que escriban estas ideas de cómo ven a la región sur en 2026, vamos a formar los grupos para compartir lo que se les haya ocurrido. Adelante, por favor, todos bien papel. Mariano, yo creo que sí sería importante que dieran los números que traen para que los presenten y luego seguimos. Porque es una información muy importante. Antes de esto, por la falta del aparato que ya tenemos, vamos a presentar una serie de información que hemos recabado previo a este ejercicio. Váyanlo pensando de todas maneras. Les ayude esto un poco. La licenciada Marcela, por favor. Antes de iniciar, como decía bien Mariano, quisiera compartir con ustedes estas cifras que tenemos de Sinaloa. Vamos a tener esta partida de qué sí tiene Sinaloa. Y contamos con un estado que tiene una infraestructura importante de accesibilidad. Tiene tres, los tres accesos son importantes. Tiene un acceso aéreo con tres aeropuertos. El aeropuerto de Mazatlán, Los Mochis y Culiacán. Tiene un acceso carretero como podemos apreciar en esta lámina con el eje carretero comercial. Tenemos la carretera federal número 15 que conecta a la capital con la capital y Los Mochis. Tenemos el ferrocarril en Chepe, la autopista Durango-Mazatlán que está proyectada, se puede ya inaugurar en el 2012. y la autopista Tepico-Millones. Bueno, la autopista Durango-Mazatlán como decía la secretaria va a traer un flujo importante de toda la región norte que finalmente podrá ser la playa de esta zona. Tenemos el acceso marítimo, cuenta con dos puertos que es Mazatlán y Topolobanco. Podemos pasar al siguiente. Y también comentarles que Sinaloa ha subido siete posiciones. Este es un comparativo a nivel nacional que tiene que ver con la afluencia de visitantes hospedados en hoteles y tenemos que subió siete sitios y se posiciona ahora en el sitio 11 con una demanda total de 2.7 millones de visitantes hospedados pero ahí vemos que va creciendo en estos últimos años y va ganando lugares. Sin embargo para la parte de huerta hotelera tenemos que aún cuando ha crecido su capacidad hotelera al pasar de 11.1 a 14.7 millones miles de cuartos ha perdido posiciones más atrás en cuanto a esa renta de cuartos sin embargo tenemos esta perspectiva del SIN y ya tenemos de alta una primera etapa que se está planteando en 10 años tener cerca de 10.000 cuartos ¿y cómo estamos en la parte de inversión turística? En algunos años la secretaria sí ha llegado a ocuparse en aloja sitios de segundo lugar quisimos hacer este comparativo de los últimos 10 años en donde Sinaloa se posiciona en el sexto lugar con 1.800 millones de dólares a lo largo de estos 10 años en inversión turística en cuanto a la evolución de la afluencia turística tenemos que tiene un importante crecimiento esto también es sobre visitantes hospedados y tenemos una tasa de crecimiento del 4.6% promedio anual en los últimos 10 años en cuanto a la mezcla de visitantes tenemos que también ha ido recuperando un poco la participación del turismo extranjero al pasar en el año 2000 del 18% al 2010 al 21% ha ido recuperando un poco esta mezcla que para un destino turístico es muy importante contar con una mezcla de visitantes extranjeros que son los que permiten que no haya estos picos estas estacionalidades y favorezcan a un destino turístico en cuanto a lo que es arribo de cruceros Anamacitlán es un puerto muy importante turísticamente tenemos que trae una dinámica importante que es del 9% promedio anual también en los últimos 10 años ¿y en dónde está Mazatlán ahorita? Mazatlán está en el quinto lugar con 500 bueno un poco más de 500 mil pasajeros ya se posiciona en el quinto lugar ya rebasó a Ensenada que también es uno de los puertos que siempre ha estado en estos 5 sitios y estamos enfrentando un problema muy importante de cruceros las navieras siguen sin tener esta seguridad todavía para venir al país pero se han estado haciendo grandes esfuerzos a nivel federal con toda esta parte de la problemática de los cruceros aquí yo creo que están todas las entidades sabemos que tanto Ensenada en este caso Mazatlán por su medio todos están puestos con esta dinámica para atraer nuevos cruceros a México y también se han hecho en estos últimos 6 años importantes procesos de planeación en algunos nosotros hemos estado participando estos programas de planeación de desarrollo urbano de reordenamientos de los planes municipales de Cozalá de Navolato algunos programas de desarrollo regional importantes como fue Rosario Teacapán que es muy importante para la parte de lo que fue el SIP también se hizo la identificación y evaluación desde cuando se inició donde sería el próximo SIP para México se hizo este estudio aquí con el gobierno estatal también se hizo el Plan Avante y así vamos se han hecho muchísimos planes de ordenamiento de planeación de desarrollo urbano turístico en Sinaloa yo creo que eso es muy importante para el Estado y gracias a eso también podemos decir que el SIP quedó aquí en Sinaloa parte de por lo que se estuvo viendo el potencial con el que tenían los lugares que sí tenían estos procesos procesos de planeación entonces también se han hecho todos estos grandes esfuerzos sin embargo bueno también hay otras cosas que no han permitido que Sinaloa despegue y una parte importante o problemática es la conectividad por ejemplo entonces aquí en este taller vamos a empezar a identificar cuáles son esas debilidades pero también cómo poderlas convertir en una gran fortaleza cómo las podemos atacar para que podamos tener esa gran conectividad que sí le hace falta mucho un destino podemos mencionar Huatulco ha sido una de las grandes problemáticas que ha tenido para el despegue su conectividad su falta de conectividad entonces sí hay sí tenemos problemas sí hay debilidades pero cómo las vamos a convertir y para eso estamos aquí en este taller le cedo la palabra a María los que están participando también los están atrás y quieren venir acá adelante se los agradecerían perdón no voy a preguntar nada absolutamente si se vienen de atrás para acá adelante aquí hay otros lugares libres Marce de Paso Migona ha tenido mucho frío ya está más congelante un frío de papel aquí hay otros lugares sí quién de allá atrás quién viene para acá adelante por favor hay cuatro lugares véngase ándale estábamos en el ejercicio no vienen los huevos véngase para acá véngase ustedes también véngase para acá no va a pasar nada no no hay exámenes no hay exámenes ni por estar más cerca no va a pasar nada eso es bien estamos en en este ejercicio de imaginarnos cuál es el futuro del cielo cómo vemos la región sur de Sinaloa Mazatlán y todos los alrededores todos los municipios integran esta región sur cómo la vemos para el año dos mil veintiséis por favor escriban algunas ideas a los que cómo lo ven vamos a pensar que estamos en el primero de septiembre del año dos mil veintiséis qué toque hay en Mazatlán ya van a escribir ánimo capos vamos a lo pará bien un lápiz un lápiz sobre esta imagen que tenemos de la región centro en el año dos mil veintiséis los diputados no se miran ah bueno ahorita perfecto bueno lo quieres ver exacto y si te pusieras el primero de septiembre de dos mil veintiséis describe lo que estás haciendo ese es el ejercicio traten de imaginarse que están en dos mil veintiséis y que están describiendo lo que ven ya está que bien si hay algunas personas y ya terminaron garden están o o o o y Gracias. Gracias. Gracias.